Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como lo prometido es deuda y la verdad que tenía unas ganas tremendas de enseñaros la nueva cocina, pues aquí la tenéis, aquí tenéis mi nueva cocina. La verdad es que estoy encantada, no, lo siguiente, estoy encantadísima. Como todo, siempre, siempre nos habremos equivocado en algo. Yo, sinceramente, como ya tenía la experiencia de la cocina que nos hicimos en Virginia, pues un poco sabía lo que quería y lo que no quería. Pero por supuesto que con el día a día seguro que sale alguna pega que dices, pues lo tenía que haber hecho de otra manera. Pero bueno, la verdad es que nosotros lo hemos intentado plantear de la manera mucho más cómoda, hacer una cocina funcional, porque la cocina en mi casa es el corazón de la casa. Nosotros pasamos la mayoría del tiempo, bueno, pues qué te diría yo, un 80% de la vida familiar se hace en la cocina. Entonces, bueno, pues la verdad es que a mí me apetecía tener mucho una cocina blanca como la que tenía en Virginia y este es el resultado. Así que os voy a ir mostrando poco a poco. Bueno, pues como podéis ver aquí en la imagen, la isla ha cambiado completamente de tamaño y de todo. Tenemos una isla de nueve pies, que son más o menos unos tres metros y un metro y algo de ancha. No queríamos hacerla más ancha porque aquí está la nevera y entonces pues teníamos que dejar una zona de paso. Como veis, nos ha dado para poner seis taburetes y también le hemos puesto iluminación debajo de la isla, porque así por la noche, aunque estemos en el salón, tenemos esta luz encendida y si necesitas levantarte algo, pues no damos la luz de arriba. En esta parte de aquí, como veis, pues más o menos hemos dejado, hemos dejado lo que es la misma composición que había antes. Lo que sí que hemos cambiado es que ahora los muebles están hasta el techo. Ya no tengo ahí el peligro de que se acumule la suciedad y, por ejemplo, aquí este armario tenía una sola puerta y ahora pues se ha convertido en dos puertas. La campana extractora, pues ya sabéis, aquí yo tenía antes el microondas que tanto se utiliza aquí en este país y yo ahora pues he puesto una campana. Lo que es la estructura de la campana es de madera y lo de dentro, el mecanismo, es todo de acero inoxidable, con lo cual tiene una capacidad de succión, bueno, impresionante. Y el resto de la armariada lo hemos dejado igual, lo único que hasta arriba. Después aquí abajo, pues nada, lo mismo, hemos dejado el mismo mueble que había, pero nuevo, porque todos los muebles son nuevos. En un principio habíamos pensado en pintarlos, pero los presupuestos que nos daban de pintar los que ya teníamos, hacer un reface, que ellos lo llaman, te dejan la estructura del mueble y te ponen las puertas nuevas y te las ponen hasta arriba. Entonces, bueno, pues la diferencia de hacer eso, que siempre tienes el mueble viejo, a ponerlo todo nuevo, era muy poquita la diferencia, con lo cual decidimos poner los muebles nuevos, porque nuevo, pues siempre es nuevo. Entonces, otro de los cambios que sí que he hecho es que me he puesto la encimera de gas, la he dejado porque aquí en esta casa tengo gas y a mí me encanta cocinar con gas, con lo cual he puesto una encimera, esto es de cristal y los fuegos, bueno, pues de gas. Y el horno sí que es eléctrico. Antes lo teníamos de gas, porque era toda una unidad y ahora la cocina sí que es de gas y el horno es eléctrico. Este horno me encanta, es de la marca KitchenAid, todo, y me gusta porque es como el otro, que es de los azules, que se limpian súper bien. Y luego lo que tiene es que tiene carro, con lo cual es súper, súper fácil y súper cómodo para poner las cosas y no quemarte, que yo ya llevo varias quemaduras. Después aquí, este mueble, yo antes tenía tres cajones y ahora tengo cuatro cajones. Tres normales y uno, un poquito, os voy a enseñar, y uno un poquito más grande. Y este es el mismo, es el esquinero. Como también os podéis fijar lo que es el alicatado, lo hemos puesto nosotros. Ya os lo dije, no sé si fue en un vídeo anterior, que lo que hicimos es que como nos dieron un presupuesto tan elevado de ponerlo, pues invertimos un poquito en la máquina de cortar este tipo de azulejo, porque esto es mármol. Entonces el mármol es bastante grueso, con lo cual hay que cortarlo con una máquina que va tirando agua. Entonces invertimos un dinero en esa máquina y así ya la tenemos para cuando renovemos los cuartos de baño. Y bueno, pues todo lo que es el alicatado lo hemos puesto nosotros. La verdad es que no tiene ninguna ciencia, simplemente tienes que tener la herramienta correspondiente para ponerlo. Y yo estoy encantadísima. Ahora, lo único que me falta, ya lo he limpiado todo bien, pero me falta, que me tiene que llegar, es un producto que lo que hace es que lo sella y entonces como que forma una película para que, tanto para manchas de aceite o cualquier cosa que salpique, porque ya sabéis que el mármol es una piedra natural, con lo cual es porosa. Aunque está tratada, porque para alicatado ya está tratada, pero no está de más volverle a dar con ese sellante para que no se manche. Y aquí, como podéis ver, pues nada, tengo el mueble también del fregadero. Lo he pedido como lo tenía en Virginia, que esto se abre para dejar aquí lo que son los cepillos, los estropajos y todo lo que necesitamos para limpiar y luego abajo. Y luego en lo que es la bancada, bueno, pues el fregadero lo he puesto de acero inoxidable, barajé la posibilidad de ponerlo de granito blanco, pero como yo ya en Virginia había tenido el fregadero de acero inoxidable y estaba tan, tan contenta, pues al final decidí que lo quería de acero inoxidable. Lo que pasa que en este caso, por lo que os digo, que siempre el haber tenido las cosas antes ya te da una experiencia. Entonces el de Virginia era cuadrado, con lo cual en las esquinas pues tenía que estar siempre muy pendiente porque si no ahí el jabón y todo se acumula. Y bueno, pues me gusta mucho más la forma así redondeada, aunque tengan que hacer el mármol, el silestone con la forma redondeada, pero para limpiarlo es muchísimo más cómodo porque no se acumula nada. Entonces esto es el dispensador de lavavajillas, esto es el botón para encender lo que es el triturador que antes lo tenía aquí y ahora es mucho más cómodo porque lo tengo aquí el botón. Este es el grifo normal del agua que lo que hace es que se saca y tiene aquí un impulsador que puede salir tipo ducha o normal. Y luego lo que hemos puesto nuevo es el grifito porque hemos puesto sistema de osmosis. Yo sé que hay grifos que ya llevan para los dos. Lleva aquí otra manivela para que salga el agua de la osmosis. Pero ¿qué ocurre? Que el modelo que yo quería que era este no lo había. Entonces el que lo llevaba no me gustaba porque era mucho más estilo industrial y entonces bueno pues dije pues nada ponemos ahí otro grifito. Se compra este color por si estáis interesados no es el dorado dorado. Este color se llama champagne y tiene un tratamiento anti anti manchas con lo cual la verdad es que es una pasada porque escupe el agua y no se queda nada nada manchado. También decidimos poner lo que es el zócalo este porque en un principio en vez de poner este azulejo creo que ya os lo comenté queríamos poner toda la pared de silestone pero se subía muchísimo de precio y entonces como a mí siempre me había gustado tener el alicatado de mármol pues nada dijimos que no que nos pusiesen solamente lo que es el salpicadero este de 4 inches que en realidad 4 inches no sé si sea 10 centímetros la verdad que no lo sé pero bueno que estoy súper súper contenta y otra de las cosas que también me gusta mucho de este fregadero es que lleva una parrilla con lo cual a la hora de lavar cualquier sartén o cualquier olla no está chocando todo el rato con el con el fregadero y no se raya tanto entonces en eso estoy súper súper contenta la verdad en un principio habíamos pensado también cambiar el lavavajillas pero la verdad es que gastar un dinero teniendo este lavavajillas que la va muy bien y está prácticamente nuevo pues decidimos ahorrarnos el dinero y en el momento que se estropee o cualquier cosa la idea que tengo es poner uno panelable y ponerlo igual que el resto de las puertas después aquí incluimos otro armario normal pero aquí está el armario estrella estoy encantada era la ilusión que yo tenía de tener una vitrina en la cocina pero no una vitrina esto no es una vitrina para tener las cosas ahí de decoración no nosotros esta es nuestra vajilla de diario esto es lo que nosotros utilizamos a diario arriba también utilizo lo que son las ensaladeras pero bueno luego tengo otras bandejas y otras cosas que las utilizo en momentos así pues más más esporádicamente pero desde luego este este mueble me encanta con los con los cristales y luego como hemos añadido bancada el enchufe que teníamos aquí me lo han puesto en el mueble luego aquí pues anteriormente teníamos solamente un mueble que venía hasta aquí y ahora lo que hemos hecho es poner dos muebles y uno de ellos es la basura el cajón de la basura aquí tengo para la basura orgánica y aquí para el reciclado ya sabéis que bueno pues aquí se recicla bastante lo que es la comida se suele tirar lo que no tenga hueso por el triturador y el resto pues aquí y la verdad es que estoy encantada y luego aquí pues otro armario extra después en la isla pues bueno ya podéis ver que hemos puesto aquí el microondas la verdad que el microondas me encanta estoy encantada porque además cuando se abre está a una altura bastante bien para poner y sacar lo que calentemos nosotros la verdad es que el microondas lo utilizo bien poco pero bueno y luego abajo tengo dos cajones luego hemos añadido otro mueble más bastante grande con cajón y puertas y aquí otro otro mueble también con cajón y puertas con lo cual la isla se queda de tres metros la verdad es que es bueno pues como podéis ver una auténtica maravilla estoy encantadísima con la isla y aquí en la esquinita pues como podéis ver entonces se quedan cinco sillas y otra aquí incluso en la otra parte se podría poner algún taburete luego en cuanto al tema de lo que es la lámpara pues bueno aquí teníamos un un pequeño problema no para mí un problema porque yo en un principio lo que quería poner era tres lámparas grandes pero el problema ha sido que las vigas de la casa no van en esta dirección sino que van en esta dirección con lo cual atravesar las vigas para poner el cable se puede hacer pero hay que montarla de dios con lo cual yo dije bueno pues voy a buscar una lámpara que me guste y que más o menos cubra parte de la isla porque ahora es mucho más grande y la verdad es que encontré esta si veis arriba falta un poquito porque vino roto pero viene en camino porque ya lo pedí y viene en camino entonces bueno pues la verdad es que la lámpara son seis bombillas son seis bombillas led mira tiene esta forma con lo cual va lo que es la conexión en este cable negro que es donde estaba la antigua lámpara pero luego tiene un cable que sujeta la otra parte de la lámpara con lo cual queda súper súper bonita y luego pues como no mi estación del café si os acordáis en la cocina anterior aquí teníamos la despensa había un muro y luego teníamos la nevera entonces nosotros en un principio lo que habíamos pensado era en el hueco de la despensa quitar el marco y quitarlo todo y ahí meter lo que es la estación del café pero como ya visteis en vídeos anteriores pues en el momento que vinieron a montar la cocina el señor de la cocina que tiene mucha más experiencia y ha visto infinidad de cocinas porque las ha montado pues me dijo y por qué no tiras ese muro mueves la nevera y a continuación te pones la estación del café y así cuando entras del garaje no lo tienes todo tan amontonado y entonces a mí se me encendió así rápido y yo digo pues es verdad si es que va a quedar muchísimo mejor y muchísimo más práctico con lo cual que ya visteis en el vídeo que mi marido no estaba pero yo digo pues nada me lío y lo tiro y así lo hicimos entonces mirad qué bien ha quedado todo porque ha quedado centrado o sea el lo que es el armario de arriba que llega hasta el fondo es un armario enorme la nevera el panel aquí es todo un panel de madera hasta arriba y entonces aquí pues he puesto mi estación del café entonces pues como podéis ver ha quedado la misma bancada abajo tenemos un mueble con cajón y puerta y la verdad es que es vamos increíble y luego lo que he añadido que de verdad os lo recomiendo muchas veces pensamos que por no tener un punto de luz por no tener el cable no podemos poner ninguna lámpara y no es así porque mirad yo aquí he puesto un foquito lo veis pues ese foco es inalámbrico la bombilla funciona con un mando a distancia la lo que son las pilas se recargan duran un montón y bueno pues no sé durante el día no está encendido pero por la noche con la luz de la isla y este foquito y el de encima del fregadero que lo he puesto igual la verdad es que hace una cocina súper súper acogedora entonces mirad es que queda súper bonito no se le da como otro estilo diferente yo la verdad es que estoy encantadísima el resultado ahora claro le he puesto ese lacito de terciopelo por las navidades porque como veis la cocina la he decorado ya para la navidad pero luego esos lacitos los voy a quitar por supuesto con lo cual mirad qué bonito también decidimos poner ahí alicatado tiene bueno pues tiene un bordecito que es el remate redondito que nos ha dado un poquito de faena cortarlo porque sobresalía mucho pero bueno con la maravillosa máquina todo se puede y la verdad es que mirad lo que es la zona del café a mí me encanta entonces cuando entras del garaje pues lo primero que ves es esto y la verdad es que bueno pues es una maravilla luego aquí pues decidí poner dos estanterías porque tampoco voy a poner nada lo mejor luego en un futuro pues pongo tazas o lo que sea pero bueno ahora lo tengo decorado de navidad y se queda así pero la verdad es que estoy encantada y tenía que darle el lugar a mi querida máquina del café que ya sabéis que tanto me gusta a mí el café y después aquí en esta pared pues esto es lo que tenía yo en el lateral de la nevera que bueno pues lo tenemos más que nada pues para para cosas del colegio para correo ahora yo he puesto pues ese cuadrito de navidad también he puesto pues todas las postales que estamos recibiendo de todas nuestras amistades aquí también pues como todos los años yo pongo mi calendario de adviento que es muy chulo tiene tiene una estrellita y entonces cada día pues voy poniéndolo en el en el día que corresponde y el último es el 25 el día de navidad el día en que nació jesús luego aquí pues como veis tengo un banquito porque yo pues bueno mido unos 60 no mido más con lo cual necesito ayuda para poder llegar a los armarios que están tan altos pensamos en comprar un banquito en el que también pudiese servir como como silla porque como veis pues lo podemos utilizar también de silla entonces este banquito pues también lo bajas así y tiene tres peldaños y llegó perfectamente a pues a todos los a todos los muebles así que esta es mi nueva cocina os voy a dejar las imágenes para que lo veáis todo con detalle faltan todavía algunos detallitos que ya sabéis que bueno pues que siempre siempre falta algo la verdad es que mirad con la campana tuvimos se retrasó todo una semana más por cuestión de la campana porque resulta que cuando la sacamos de la caja no era del mismo color que los muebles no era un blanco polar como son los muebles era un blanco roto entonces bueno pues junto con los muebles de la cocina venían unos botes de pintura una blanca y luego otra que era el top coat para para ya terminarlo y yo le dije al señor bueno y si yo compro un rodillo especial para muebles y lo pinto entonces el señor me dijo dice mira tú lo puedes hacer y te va a quedar bien pero la cuestión está en que esto recibe calor esto tú lo vas a limpiar bastante a menudo con lo cual pues no te va a quedar bien se te va a pelar digo bueno y cuál es la solución dice pues la solución es llevarla a un sitio que la la que que la la que pero profesional que lo meten en una máquina y hacen todo ese proceso entonces pues nada el día que pensamos que iba ya a quedarse en la cocina totalmente finiquitada pues no se pudo hacer porque el señor se tuvo que llevarla se llevó la campana también había que cortarlo la parte de arriba porque si no con claro normalmente cuando viene de fábrica viene con una dimensión estándar pero en este caso pues hubo que cortarle un pelín entonces el señor se la llevó la lacaron y ya el otro día la trajeron y la verdad es que estoy encantadísima estoy emocionada con esta cocina esta ha sido la elección en los muebles como veis tienen una línea recta no tienen ninguna floritura luego lo que son los tiradores me gustaban en dorado en un principio pensé que había metido la pata porque se marcaban todas las huellas pero claro estaban todas las huellas marcadas de haberlos puesto ese día en cuanto yo los he limpiado y tal o sea con el uso no se marcan las huellas y la verdad es que estoy encantada encantada con la cocina estoy súper encantada me encanta se limpia súper fácil luego el que tenga esto de cristal es una maravilla a la hora de limpiarlo y el horno pues lo mismo la verdad es que estoy muy muy contenta con el resultado de la cocina ahora lo que también me falta es que una vez pasen las navidades mirad allí falta un poquito que tienen que venir a ponerlo esta semana y luego voy a encargar un store para ponerlo solo lo que es la ventana o sea quedará dentro de la ventana el store y se verá el marco de la ventana lo quiero de lino blanco no quiero ni con dibujo ni con nada y supongo pues que va a quedar bastante bonito y luego pues el panel japonés que tengo en la puerta de salir al jardín pues lo hemos dejado tal cual porque le va fenomenal fenomenal aquí en la isla en la mega isla como podéis ver pues nada no he puesto mucha floritura he puesto la tabla está de madera que tenía en la isla anterior este jarrón que estos son flores naturales la verdad es que son una maravilla y he puesto esta sencilla decoración de casitas y arbolitos aquí tengo la tabla de cortar de madera la tengo aquí porque para mí es súper súper práctico a la hora de estar cocinando y cortando porque aunque ellos me han hecho una tabla de cortar de lo que sobraba del silestone bueno pues para cortar lo que son verduras y todo me gusta mucho más la madera aparte que creo que los cuchillos si cortas ahí se les va el filo con lo cual prefiero cortarlo en la madera que de hecho las tengo para para limpiar y tratar y ya está no he puesto la verdad es que no no la he agobiado mucho la cocina con cosas de navidad este año porque si os acordáis el año pasado yo tengo unas tenía unas coronitas para cada puerta de cada de cada mueble no he querido agobiarlo mucho ya sabéis he puesto la coronita esa en lo que es la la campana extractora aquí he puesto el pinito este hawaiano que ya sabéis que tengo otro en el comedor y bueno pues nada la tabla la tabla esa de madera aquello mirad os acordáis de aquella repisa que muchas me habéis preguntado que de dónde es bueno yo la compré en walmart aquella repisa es de better homes and gardens pero no la he vuelto a ver la verdad es que cada vez que voy os lo prometo que lo busco para ver si está pero no la he vuelto a ver entonces era negra y de madera entonces yo lo que he hecho ahora es que la he pintado en dorado y se ha quedado la madera que esa es otra de las cosas o sea cuando tenéis algo que no os guste por el color o sea que os guste la forma pero no os guste por el color pues no no lo retiréis o sea hay hay que darle una segunda vida yo por ejemplo esa repisa para lo que es la cocina esta no me gustaba pero pintándola en dorado es que me encanta ha quedado para mí espectacular con lo cual bueno pues la verdad es que corazones tengo la cocina que yo tanto soñaba mirad desde aquí la vista que tiene o sea es que es bueno yo estoy súper súper encantada entonces bueno pues yo que os diría que cuando queráis algo vale la pena esperar porque ya sabéis que yo desde que llegué a esta casa lo que quería era cambiar la cocina pero hubo que esperar para hacerlo todo bien para tener el dinero que realmente cuesta la cocina y entonces en el momento que se ha podido pues lo hemos hecho y lo hemos hecho como nosotros queríamos una cocina funcional porque aunque la veis así toda blanca y toda bonita la cocina es lo que más usamos de toda la casa a diario a diario no sólo para cocinar es que nosotros vivimos aquí comemos aquí cenamos aquí o sea todo entonces bueno pues por eso también hemos cogido estos estas sillas porque son muy cómodas las otras pues bueno eran unas sillas muy funcionales de madera de ikea pero nosotros ya que pasamos tanto tiempo aquí queríamos unas sillas pues tipo comedor pero altas para lo que es la isla entonces las sillas bueno pues tienen una línea modernita porque son son todas tapizadas y luego tienen las cartas de metal en metal dorado la verdad es que son una monada hemos estado dos semanas decidiendo qué tipo de sillas comprábamos porque también me gustaba mucho la idea de combinar de madera de madera natural pero la verdad es que esta cocina no tiene no tiene un estilo nórdico un estilo escandinavo con lo cual bueno pues lo que le iba era esto y fue un acierto total porque estamos encantados luego yo le puse un tratamiento de un spray que hay que se utiliza para mobiliario de exterior que le rocías y hace como una película protectora anti manchas con lo cual bueno pues seguramente algún día se mancharán y tendré que limpiarlas del roce de esto de lo otro pero bueno como tenemos el quita manchas esencial pues con ese quita manchas esencial la verdad es que cualquier mancha que pueda haber se va a ir así que corazones hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mi cocina y yo sé que muchos de vosotros estabais esperando este vídeo espero que os guste os voy a dejar unas imágenes para que veáis todo más detalladamente y como siempre os digo corazones muchísimas muchísimas gracias por ver mis vídeos por estar ahí por darle me gusta por compartir que yo sé que muchos compartís los vídeos con la gente que creéis que les va a gustar os deseo unas felices fiestas yo ya me he puesto hoy como veis más estilo navideño que lo disfrutéis con todos vuestros familiares y que paséis unas entrañables navidades nosotros pues bueno aquí no tenemos familia pero tratamos de pasarlo con nuestros amigos lo mejor que se pueda un grupo de españoles nos juntamos y liamos como se suele decir la marimorena y os lo vuelvo a repetir que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo chao chao y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video